¿Qué onda manganebros? Hoy vamos a estar jugando a un mod que cuesta 50 mil dólares Ok, a mi no me costó 50 mil dólares, sino que su valor fue de 50 mil dólares Lo mandó a hacer el mismísimo MrBeast Este es un mod bastante curioso porque MrBeast lo mandó a hacer y nunca lo usó Y el mod es ahora mismo público O sea, yo me lo bajé público, no lo descargué en ningún otro lado así raro Tengamos en cuenta que con 50 mil dólares nos podemos comprar un buen auto, un departamento, un terreno Con 50 mil dólares podemos hacer mucho Y MrBeast se lo gastó en un mod de Minecraft Y para colmo, nunca subió el video Así que hoy vamos a estar viendo qué tiene un mod de 50 mil dólares O sea, por qué cuesta tanto Y qué tan mal salió y por qué MrBeast no hizo un video sobre esto Ok, primero que todo, me van a ver que no se ve muy diferente el Minecraft O sea, es todo el Minecraft común y corriente Uno pensaría que como es un mod ya estaría completamente cambiado Y lo único que tengo instalado es este mod No tengo ninguna otra cosa más, no tengo ni siquiera un mod de optimización La cuestión es que el mod recién arranca cuando entramos a una Ancient City Y este mapa lo puse a propósito porque tiene una Ancient City cerca A ver qué pecs, oh Dios mío, ese pueblo Esta city es bastante increíble Es muy buena Posta que es muy buena esta city, boludo Está muy linda el inicio El inicio de la aventura Vamos a ver qué hay acá Primero que todo Espero no hundirme Ok La puta madre Bueno, pico con fortuna Como que está un poco falta de golems y comida esta aldea, ¿no? Un poco me Me estafaron con esta aldea Me siento estafadito Bueno Acá está el puto golem de mierda Vamos a matarlo Y acá abajo debe estar la Ancient City Estoy segurísimo Tres de hierro Oh Pero que me podía tocar Bueno, porque vamos a cocinar esto fast Voy a abrochar este pico para picar carbón Porque para muchas otras cosas no puedo usar un pico de oro Ni siquiera vamos a ir al Nether Justito Me llevo el agua Permiso Disponetizo Y vamos directamente a pudrir la Ancient City No me importa absolutamente nada Creo que acá no está la Ancient City igual Por cierto Hay ciertas Puta madre que me parió por ponerme a hablar Ay, casi me muero Voy a matar Hijo de puta Lo voy a comentar Hay ciertas configuraciones que eran necesarias para jugar al mod Como por ejemplo hay Keep Inventory Y hay Sponetivo Instantáneo Eso nomás Ok, Dripstone Me sirve una locura esto, ¿eh? Pero una locura Me acaban de dar la arma más destructiva de Minecraft ¿No me crees? Ya lo vas a ver Oh, shit Bueno, llegamos a la Ancient City Y bueno, gente Para jugar a este mod Lo primero que hay que hacer es matar a un guarden Vamos a decir Farfa, no tenés una mierda ¿Cómo lo vas a matar al guarden? Para eso, amigos míos Traje la esteractita De paso vamos a Lootear un poquito Vamos a lootear un poquito ¿Eh? Un poquitito looteamos ¿Te parece? Eh... Ahora si vemos diamante también Estaría bueno ver diamante Vamos Voy a llevar un par de pociones Ok, una nueva asada No hay pantalones Acá solamente hay pantalones Así que lo que es diamante Lo voy a tener que Buscar aparte Mientras tanto si podemos evitar esto Lo hacemos Más pantalones Que no me sirven Eh, la poción me sirve Acá están nuestros primeros diamantes Vamos Vamos, tío Joder, este puta No, bueno Bueno, acá definitivamente Inlocal guarden No tiras flaco Te vas a quedar acá Y de acá no te mueves ¿Me escuchaste? Son mis reglas, hermano Perdón, pero tienes que jugar Con mis reglas ¿Me entendiste? Bastante grande El Ancient City Y un pantalón de diamante Qué mala suerte Esto es una doble Ancient City Amigo, yo decía Que no terminaba más Ok Por fin diamante Loco Por fin diamante Vamos Diamante Por fin Ok, me cansa Por una mesa de encantamiento Vamos a ver si encontramos más Si encontramos lápiz lazuli Si encontramos lápiz lazuli Mesa de encantamientos De cabeza Mira, justo lo que buscaba Ajá Ni el pico de oro Te suelta la pelazuli Si es una verga Es una poronga con patas El pico de oro Lo que acabo de hacer Lo acabo de hacer Completamente sin querer Pero Si me dropeé Y tengo lo necesito Me sirve una locura Mira, mientras escuchamos Los sonidos de dolor De este increíble ser Detrás nuestro Vamos a poner Ramesa de encantamientos Y vamos a craftear Un par de cosas ¿Les parece? Ahí se murió Se murió por fin Después de 80 años Bueno, cuando el Warden muere Nos dropeó un nuevo ítem Que es esto Warden's Key La llave del Warden Voy a explorar un poco más Lansing City Y para no mostrarles Voy a tratar de hacerme Full diamante Si no me hago full diamante Me hago mitad diamante Y mitad hierro Así que Ahora nos vemos Vean lo que acabo de encontrar Es una geoda Casi completa Al aire libre Es increíble En medio de la interperie De las cuevas Y acá hay diamante Y creo que solo Voy a agarrar este diamante Me voy a hacer la pechera Y ya está Ah, tengo las botas Las pantalones Me tocaron unos pantalones Bastante rotos Pero el resto me parece Me lo voy a hacer de hierro Porque estuve bastante tiempo Buscando diamante Y me estaba costando Y me parece Me voy a terminar haciendo La pechera Y las piernas Y ya está Ok, último oro Hacemos pepitas Y con las pepitas Hacemos zanahoria de oro Y tenemos 22 zanahoria de oro Estamos bien Estamos bastante bien Realmente estoy bastante bien No, dejate de arrancar las pelotas Flaco Vas a poner el Warden Ok, es un buen momento Para mostrarles la forma De la cual yo quería matar al Warden Voy a mostrarles la forma Ya que estamos Voy a mostrarles las formas De las cuales Yo quería matar al Warden Ok Mi idea era poner estalactitas Bueno, es una trampilla Estalactitas Y así como así Se muere El Warden Muy simple Muy sencillo Con 10 estalactitas Aprox Lo matas Y tenemos acá Otra llave de Warden Así que si nos Se nos canta el forro del orto Vamos a prender los portales Pero yo voy a prender uno Y es este de acá Hasta acá, gente Es lo que sé Del mod Ok De ahora en adelante No sé absolutamente Naaaaada ¿Qué carajos En este? No, flaco Por favor ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Me llevan! ¡Ah! Ah Ok Tengo que jugarlo a 32 de renderistas Y a 32 de simulation distance O sea, esto es una locura Para la PC O sea, literalmente pensaron Para la PC Los millonarios youtubers Porque es mucho Es mucha computadora La que tenés que usar Eh, puedo construir En esta dimensión Se ve Uf, los FPS me bajaron Boludo The first city Ok, tenemos Títulos Oh Ok, esto es un mod De 50 mil dólares Tiene que haber Una atención al detalle Bastante Impresionante Y por ahora está bastante bien Por ahora La atención al detalle Está bastante bien Esto a ver Es un Ojo Cinemática dentro del mod Eternis Devorador dimensional Objetivo Encuentramos una manera De matar a Eternis Ok, tenemos varias cosas Esto es todo Un solo mod Aviso No tiene ninguna dependencia John Warden ¡Son tabacas! Supongo que Pensaron que Poner un Warden Acá iba a ser Un gran desafío Pero yo la verdad Me lo paso bien Por los huevos O sea, ustedes tienen que pensar Que esto está hecho Por un video de MrBeast O sea, acá Carl James Cobb Diría ¡Son tabacas! Y estaría el Warden ahí Y bueno, yo medio como que Me pasé un poco por las huevos ¡Ay, me cagué todo! What the fuck, físicas Me cagas de poner El bloque en la cara Ahí sí que me cagué todo Tengo un Warden En medio del puente Me lo pusieron Atrevidos Parece que tengo un Warden acá Este sí está complicado ¿Dónde está el Warden? No lo veo Acá está La cae un poquito Pero no pasa nada Se va a distraer con ese ruido Que hice ahí Me las piro, vampiro Chao Listo Nos libramos del Warden Me encanta que el ojo se ve Con el Dacons y todo ¡Uff! ¡Parkour! ¿Dónde la construcción? ¡Dios mío! De momento está muy bueno el mod Aunque esto podría ser Tranquilamente un mapa de aventuras No necesariamente un mod Pero bueno ¿Qué es esto? Un cañón Oh, shit Destruye la torre Lo quedando Tu vista A Eternis Le disparo Uy, 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 uy Se me pasó ¿Qué tengo que apretar? Dispacio Adiós, amigo Le doy a disparar al bicho ahora ¿Qué pasó? No, se lo rellevó ¡Ah! ¡Sali! ¡Sali! Estoy jugando solo Esto creo que se tendría que jugar con más gente ¡Ayuda! ¡Ah! Dentro del ojo Cualquiera Hay tres islas O dos islas No, hay dos islas Esto está muy viola Me hace acordar a Xen De Hard Life Faltan tres partes Acá hay un monumento Sé que hay que completarlo Me gustaría que el end fuese así En vez de que sea ese vacío Triste y choto Y aburrido Pero bueno What the fuck Bueno, entramos Hay que conseguir Las partes faltantes ¿Qué es esto? Un ghast ¡Fuera! Te puedo ver las bolas ¡Fuera! ¡Ay, Dios! ¡Qué molestia! Creo que se lo puedo matar Parece que no las puse Oh, parece Voy a intentar matar la memoria Sí, me retoma el palo Chao, nos vemos No tengo arco y flecha, gente Eso es una grande ventaja Así que tiene que entender ¿Qué hay acá? Ah, acá está Ah, son las partes del cañón Ok, primera parte recolectada Vamos a agarrar la segunda No sé por dónde Ay, me cagué todo, boludo ¿Tienes cinco que tenía una cosa atrás? Faltan dos partes Next Vamos Tienes desafío Too easy for me ¿Qué es el mundo de cobre.com? ¿Qué me caen ahí acá? Se mueren de un golpe Me facilita los generadores Para bajar la barrera Ok, vamos Listo Va a explotar Ok, bastante intuitivo Los enemigos Bastante interesante Me gusta, ¿eh? Me gusta el diseño de los enemigos Me gusta un poco las mecánicas Está haciendo, dentro de todo, divertido el gameplay Chao, lo mismo, puta ¿Y acá qué? Ay, qué miedo Recuerden que ni siquiera estoy full diamante Ni protección 4 O sea, tengo Los pantalones nomás prote 4 Ok, después de que los mato Y acá Me caigo vacío Así que tengo que venir por acá, ¿no? Yo supongo Yo pienso Que por acá A ver, vamos a probar acá Es que acá me caigo vacío Ah Oh, what the fuck Tengo derecho para deshabilitar Tengo que desactivar el otro generador Volvamos entonces ¡Wooow! Épico water drop, ¿eh? Me lo resalteo Me chupo un huevo ¡Wooow! Épico water drop Vámonos Un trámite Láseres deshabilitados Hora de recuperar la otra parte Siguiente parte conseguida Vamos Dos partes de tres Me gusta, me gusta, me gusta ¿Y esto? ¿Un jefe final? Finalmente un desafío, hermano Finalmente Esta es la pelea final ¿Qué tal? Nosotros esperábamos Mago de cristal Ok ¿Cuánto pega este? Mucho efecto, ¿no? Voy a comer una Y lo voy a encarar directo ¡Mucho efecto, poco en el mío, hermano! Ya voy a la mitad de la vida No pasaron ni siquiera Treinta segundos ¡Dios mío! ¡Qué fácil que fue! ¡Dios mío! ¡Qué fácil que fue ese jefe! Ok Terminamos este mod De una vez, hermano No me arruines el momento ¡Oh, mierda! ¡Oh! Bueno Ese fue el mod Venía bastante bien Pero es súper corto O sea Claramente este mod Es un video de Mr. Beast O sea Es como para grabarlo Y después ponerlo en edición Y hacer el espectáculo ¡Wow! Para gritar en cada cosa que ves Porque a nivel de gameplay Está bastante Eh O sea Está bien Pero no Realmente no presenta Ningún desafío Eh Tranquilamente Podrían haber hecho esto No un mod Sino un evento de Minecraft Y te ahorraba Y te ahorraba muchísimo Más que 50 mil dólares Eh Pero bueno Eh ¿Qué sé yo? Voy a dar Una puntuación Del 1 al 100 ¿Ok? No sé Acá Contablando Review Review Farfax Cosas audiovisuales Resplandores Cosas así que aparecen pantalla 92 sobre 100 O sea El mod es Muy increíble Visualmente Llama mucho la atención Es muy bonito Las build La build está Está bien Eh Apenas entras Te impresiona Decae un poco Cuando llegas al vacío ese Porque las islas son un poco me O sea Están bien las build Pero las islas son un poco me Así que le vamos a poner 80 sobre 100 Las build La estructura El gameplay Flaquea bastante El gameplay El gameplay Yo le pondría Un 55 de 100 No es tan divertido Literalmente Tardé un montón En agarrar todos estos recursos Y podría haber ganado el juego Solamente con los pantalones De diamante Esto y una espada de diamante No tuve que usar absolutamente Nada más que comida y eso No sé Yo si hubiese sido MrBeast Sacaba el video igual Pero bueno Este es el Es el Lost Media hermano Este fue el mod de MrBeast Espero que les haya gustado Y para hacer una despedida Vamos a ingresar Al otro portal Acuérdense que me sobró una llave Y me despido acá gente Espero que les haya gustado Y si quieren más Cosas así Mods curiosos De la internet Díganmelo Yo me retiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!